hola bienvenidos a todas y a todos comencemos vamos a hacer este corazón con estos colores van a ser dos partes primero vamos a hacer esta parte y después vamos a hacer la segunda parte esto de aquí de arriba del arete y para eso vamos a necesitar estos colores miyuki es de color crema blanco negro y rojo todos son en el tamaño 11 0 lo pueden encontrar en el hobby lobby y también vamos a necesitar agujas son estas trae tres tamaños y son de piezas 10 11 y 12 yo uso esta marca eso lo pueden encontrar en el amazon ahí los manda a traer son este es este tubito y trae diferentes colores de hilos o puse 30 poquito más de 30 centímetros de hilo bueno vamos a empezar aquí ya tengo mi hilo vamos a poner 3 en color cremita pueden ver hay tan 3 la vamos a bajar hasta abajo aquí están no pueden ver y primero que nada la vamos a meter por aquí que está esta que está aquí por esta como pueden ver y se va a hacer en forma de este angulo se va a hacer esta forma pueden ver y tenemos que salir por esta que está aquí se la vamos a dar vuelta una vez se la vamos a meter por aquí si la siente que está muy muy flojita le pueden dar dos veces se la agarran con sus con sus con sus dedos aquí lo sostienen para que no se mueva y lo vamos a pasar por esta que está aquí voy a dar otra pasada más yo para que quede un poco reforzado una el hilo tiene que quedar aquí tiene que salir por aquí se quita la segunda y aquí está la tercera como pueden ver y aquí vamos a poner dos en color crema y una negra solo vamos a poner por esto que está aquí solo vamos a poner por esto que está aquí como pueden ver y luego vamos a poner una negra los palitos las componen va a quedar algo así y la van a meter por aquí por aquí y le jalan y la jalan poquito y los van sosteniendo pueden ver y luego vamos a poner una negra la vamos a meter por aquí por este pedacito y lo que está aquí donde pusimos las dos por ahí mismo vamos a meter la aguja y vamos a poner la negra y la vamos a meter por aquí, por aquí y le jalan así va quedando después de aquí vamos a poner una blanca y una negra la vamos a poner aquí en este primer hilo aquí por ahí pasan, por aquí donde está este hilo por ahí la van a pasar así va a quedar algo así y la van a pasar por aquí, por esta negra por aquí la meten la aguja y luego la estiran le jalan un poquito no mucho y después vamos a poner una color en crema y la vamos a poner por el siguiente hilo que nos queda aquí por aquí le jalan y vamos a meter la aguja por aquí le jalan y después vamos a poner una roja y después vamos a poner una roja por aquí y luego la metemos la vamos a poner la aguja y la vamos a poner una crema y una roja y la vamos a poner la aguja y la vamos a poner la aguja y la vamos a pasar por esta roja y la vamos a pasar por esta roja disculpen disculpen es que la cámara se desenfoca y después la vamos a poner por esta negra la vamos a meter y le jalan y luego vamos a poner una blanca por el siguiente hilo y la vamos a meter por aquí y le vamos a poner por último una negra y por donde pusimos la blanca vamos a poner la negra por aquí le jalan y luego la meten por aquí una blanca y una negra y la vamos a poner aquí las acomodamos y la vamos a pasar por aquí después voy a poner una blanca en el siguiente hilo aquí y luego la ponemos aquí y luego voy a poner una roja aquí y la vamos a subir por aquí por esta de aquí dos beige aquí 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 una y por donde pusimos esa misma page vamos a poner la otra page vamos a poner la otra page estos son dos lo subimos por aquí y luego después de aquí siempre vamos a poner dos entonces vamos a poner dos beige y las vamos a poner por aquí como pueden ver dos beige por aquí las acomodan y lo vamos a poner por aquí por aquí después vamos a poner una negra por aquí por aquí por el siguiente le jala un poquito después vamos a poner una roja y lo vamos a poner y lo vamos a poner por el siguiente hilo que viene siendo por aquí la van a meter aquí con la esta roja y le jala un poquito y luego va a ir una negra y la van a meter por el siguiente hilo que estoy haciendo por aquí y la van a meter por aquí le jala un poquito después de la negra la van a poner una blanca y la van a meter por aquí y después va a ir una negra por donde pusimos esta blanca por ahí mismo vamos a poner la negra vamos a pasar el hilo por aquí y vamos a poner la siguiente y le jala un poquito y luego la van a poner por aquí por esta negra ok ya le jala un poquito y así va quedando y una negra aquí están una beige una negra y la vamos a poner por aquí por este primer hilo vamos a poner las dos y luego la vamos a poner por aquí por esta negra que está aquí pueden ver le jala dejarla un poquito así y luego va a ir una blanca y la vamos a poner por el siguiente hilo que viene siendo por aquí y luego la metan por aquí por así y luego va a ir una roja por el siguiente por aquí y la van a poner por aquí y luego va a hacer una blanca y voy por aquí y la van a meter por aquí y luego va a ir una negra por aquí y la van a meter por aquí por esto y luego van a ir dos beige por aquí la vamos a poner aquí una siempre jalenle poquito y aquí está la segunda por donde metimos la beige ahí mismo vamos a poner la segunda beige ahorita solita se va se va a acomodar vamos a poner dos beige aquí las acomodan las pasan por aquí las jalan le vamos a poner una negra aquí una negra una blanca me jalan como pueden ver luego voy a ir una negra y la meten por aquí lo voy a ir una roja por aquí y la meten por aquí lo voy a ir una negra por aquí meten la aguja por aquí dos beige perdón por aquí cuando está el último hilo por aquí lo van a meter dos beige una una y aquí y aquí está la segunda cuando pusimos la misma beige vamos a poner la segunda beige para que si se les pone así nomás le jalan un poquito y la vamos a pasar por aquí por esta última beige vamos a poner dos beige aquí en el primer hilo siempre vamos a poner dos a comienzo ponemos por aquí y le jalamos otra otra beige en el siguiente hilo lo que viene siendo aquí aquí lo jalamos se va quedando le vamos a poner una roja voy a ver aquí una roja luego va a ir una blanca aquí lo ponen por aquí lo voy a ver una negra por el siguiente hilo que viene siendo por aquí le jalamos un poquito le vamos a poner una blanca por aquí y la vamos a subir por aquí y le vamos a poner una negra una negra por aquí y así va quedando y vamos a poner dos beige aquí por este último hilo vamos a poner las dos una por aquí una negra y una blanca la vamos a poner aquí aquí las acomodan y la vamos a poner por aquí así les va a quedar lo voy a poner una negra 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 y una negra y una negra una negra una negra una negra una negra y la derrière una negra por aquí déjala un poquito y vamos a poner tres beige una una dos déjala un poquito y por esa última vamos a poner la última tienes uno por aquí mismo vamos a pasar por aquí aquí ya terminamos esta vuelta vamos a empezar con tres vamos a hacer tres beige aquí vamos a acomodar y la pasan por aquí me jalan vamos a poner la tercera beige aquí en el siguiente hilo le vamos a poner una roja aquí vamos a poner una beige aquí y la suben por aquí dejala un poquito le van a poner una negra aquí yo le voy a poner una blanca aquí me jalan le voy a poner una negra la ponen por aquí por esta negra le jalan un poquito le van a poner una blanca por aquí dos negras esta es la primera por aquí por aquí por aquí ahí vamos a poner perdón vamos a poner la blanca aquí mismo la acomodan recuerden que siempre son dos vamos a poner una negra y una blanca en el primer hilo aquí vas a acomodar vas a acomodar déjala un poquito su hilo ahí está le voy a ir una negra lo meten por aquí y lo van a poner una blanca en el siguiente hilo aquí le van a poner una negra le van a poner una negra le van a poner una blanca las noven por aquí Y luego voy a ir una negra Por aquí Y luego van a ir dos beige Aquí están una Perdón La primera es una beige Y luego que se desenfoca chicas la cámara Una Está la primera Y aquí está la segunda Déjala un poquito Luego voy a ir una roja Déjala un poquito Y luego van a ir dos beige Una en una Una Me jala un poquito su trabajo Para así Y aquí Va a ir una roja Va a ser la última Porque ya terminamos con esta fila Donde pusimos la última Beige Aquí por abajo Ven Vamos a poner la roja Y la pasan por aquí Ahora vamos a empezar Con una Beige Y una roja La vamos a pasar Por aquí Por aquí Por este hilo Que está aquí Ven Ven Las acomodan con sus deditos Y la pasan Las pasan por aquí Por esta roja Luego van a poner una beige Aquí enseguida Lo van a poner una roja Aquí Como pueden ver Una roja Después de la roja Vamos a poner Tres Beige Esta es la primera Una Vamos a poner tres Una Luna Luna Negra Luna Negra Blanca vamos a poner dos negras y dos la vamos a pasar por aquí por esto y vamos a poner una blanca una negra en el último ya y la pasan por aquí le jala un poquito y luego una blanca donde pusieron esta negra aquí pueden ver van a poner una blanca y la meten por aquí y le jalan una negra y una blanca aquí en este primero aquí y la vamos a poner por aquí la vamos a subir por esta blanca le podemos poner una negra y la vamos a poner una negra y la vamos a poner una blanca la blanca la subimos por esta vamos a poner una negra vamos a poner una negra y la vamos a poner una negra vamos a poner una negra vamos a subir por aquí y vamos a poner cuatro de una en una hasta la primera una dejar un poquito en cuatro y lo vamos a poner dos rojas como pueden ver una la suben por esta roja y lo vamos a poner dos beige por el último vamos a poner dos por este hilo que está aquí me jalan una así va una y cuando pusimos esta por aquí vamos a pasar el hilo para poner la segunda lo acomodan y la pasan por aquí le jala un poquito así va bueno ya que terminamos esta vuelta así va quedando después de estos dos que ya terminamos esta vuelta aquí vamos a hacer una disminución como se hace la disminución como el hilo sale por aquí lo vamos a meter por aquí por esta color beige por aquí le jalamos le jalamos le jalamos y luego la vamos a meter por esta roja como el hilo está haciendo esta beige la vamos a meter por esta roja la vamos a meter la metemos le jalamos vamos a meter en forma de triangulito así como el hilo está saliendo de la roja la vamos a pasar por esta beige y esta otra beige estas dos beige de aquí soy primero la van a pasar por aquí y luego por aquí en forma de triangulito y luego por estas dos la pueden pasar de una en una o así nomás la pasamos por aquí algo así ahí decimos una disminución ya ok entonces vamos a poner dos beige aquí en el siguiente hilo viene siendo por aquí los acomodamos y la pasamos por aquí por esta beige le jalamos poquito y le vamos a poner una roja aquí enseguida así pues de esta roja vamos a poner cinco beige cinco me pasan por ahí dos negras una en una así por el siguiente hilo una dos dos ay perdón así así luego va a ir una negra vamos a poner una blanca aquí aquí una blanca y por último vamos a poner una negra viene siendo por aquí vean la diferencia de aumento de acá de abajo de aumento 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 y aquí disminución pueden ver bueno como aquí ya terminamos con esta fila como pueden ver mejor no se aprecia mucho como pueden ver ahí hicimos una disminución en este caso vamos a hacer un aumento que es un aumento que vamos a poner de a dos en el primer hilo que viene siendo una beige y una negra y las vamos a poner perdón las vamos a poner aquí en este primer hilo porque es un aumento vamos a pasar el hilo por ahí las acomodamos y vamos a pasar por perdón y vamos a pasar por esto de aquí le jalamos así y luego va a hacer una blanca por aquí una blanca así lo voy a ir una negra por aquí y la pasamos aquí por esta negra lo voy a ir una blanca por aquí por aquí y la subimos por aquí así enjala un poquito y luego una negra y la pasamos por aquí por el siguiente hilo por aquí por aquí por aquí así así y aquí vamos a poner una beige una y de estas beige vamos a poner cinco cinco y lo vamos a poner dos rojas aquí 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 y la pasamos por aquí por arriba le jala un poquito y vamos a poner dos beige aquí en este último hilo le jala un poquito le jalamos la acomoda y la pasamos por aquí disminución solo la pasamos acuérdense que la pasamos por aquí y la voy a pasar por estas dos blancas y la vamos a pasar por estas dos beige una beige y una roja por aquí que nos queda ahí enseguida la desacomodamos la pasamos por aquí por esta roja jalamos la jala por aquí la metemos por aquí así así y lo va a ir una roja enseguida aquí pueden ver y la sumamos por aquí por la roja 4 4 beige de la primera la última beige de esta fila la negra una negra y la negra el siguiente hilo aquí una blanca el siguiente hilo dos negras voy a poner una aquí una y dos por este último hilo por aquí aquí vamos a hacer un aumento va a ser una negra y una blanca por el primer hilo porque aquí había hecho una disminución la siguiente fila va a ser aumento eso va a ser aquí en el primer hilo eso las acomodan así y la paso por esta blanca que está aquí así y para un poquito nada más para que se ajuste y lo van a poner una negra el siguiente hilo aquí la pasan por aquí por esta negra y lo voy a hacer una blanca le voy a dar una blanca por aquí lo voy a hacer una blanca y lo voy a hacer una blanca por aquí y luego va a ir una blanca y luego va a ir una negra le van a poner 3 beige de una en una esta es la primera una roja aquí en el siguiente y lo que les queda aquí le van a poner 2 beige de una en una esta es la primera una dos y luego vamos a poner una roja en el último hilo vamos a poner una roja aquí roja y donde pusimos la roja aquí mismo vamos a poner la última beige para terminar la fila pueden ver la voltea un poquito y la subimos por aquí por arriba dejarla un poquito bueno ya terminamos esta vuelta como aquí hicimos aumento vamos a hacer disminución acuérdense que pase la disminución vamos a pasar por estas dos rojas puede pasar de una en una lo van a hacer así va a hacer así entonces la aguja tiene que salir así vamos a ver la metemos por esas dos para hacer una disminución más que se enfoca la cámara le jalamos un poquito como damos y después la vamos a poner por estas dos acuérdense que es un triangulito por la beige y por esta roja puede ser de una en una por estas dos como pueden ver y le jalamos así y vamos a poner una roja y una beige por aquí tres beige con la que pusimos eso faltan dos nos subimos aquí una roja aquí enseguida y nos vamos a poner otra beige que enseguida ahora subimos por aquí vamos a poner una negra y luego nos vamos a poner una blanca aquí aquí y lo vamos a poner una negra así vamos a poner una y vamos a poner dos negras una una y por último vamos a poner esta blanca aquí en este último hilo aquí 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 vamos a hacer la parte del corazón lo que va aquí como alrededorcito y vamos a acabar entre estos dos espacios que va a quedar aquí y lo vamos a hacer la otra mitad de aquí así 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 aquí vamos a hacer disminución acuérdense que va por acá por estas dos por estas dos pueden ver un triangulito por aquí y por esta negra y por esta negra tiene que salir así vamos a acomodar y subimos por aquí por la blanca vamos a poner una negra por aquí y subimos por aquí y le vamos a poner una negra y subimos por aquí y subimos por la blanca y le vamos a poner una negra y le vamos a poner una negra y vamos por la negra y por último dejarla un poquito pueden ver vamos a poner una blanca aquí así ya pues aquí otra vez vamos a hacer disminución la vamos a pasar por la negra estas dos negras estas dos negras que están aquí por aquí por estas dos la jalamos y luego vamos a pasar por estas dos la blanca y la negra por estas dos y vamos a poner una negra y una blanca acuérdense acuérdense que vamos a poner dos en el siguiente hilo viene siendo aquí vamos a acomodar dejarla un poquito la pasamos por esta blanca dejarla un poquito así y lo vamos a poner dos negras de una en una y por último la blanca que van haciendo aquí por esta que está aquí y pasan por aquí por esta blanca van a pasar por esta negra y esta blanca estas dos por aquí jalan 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 un poquito para abajo y lo vamos a pasar por estas dos negras y aquí vamos a poner una negra y una blanca siempre al principio ponemos dos en el primer hilo aquí las acomodamos aquí vamos a pasar por la blanca pueden ver jalamos y lo vamos a poner una negra pueden ver aquí vamos por aquí le jalamos y por último vamos a poner una blanca en el siguiente hilo que está aquí pueden ver y si vamos por la misma blanca y de aquí vamos vamos a hacer que nuestra aguja este salga aquí vamos a hacer otra disminución recuerden que es un triangulito es así y luego así y para arriba tenemos que salir en esta que está aquí como pueden ver a la negra y lo vamos a pasar por la blanca y por esta negra que está aquí como pueden ver jalan para arriba y lo vamos a pasar por esta blanca que está aquí para abajo para que quede como acostadita así como pueden ver así vamos a pasar por esta blanca que está aquí para abajo le jalamos así y pasamos por esta negra que está aquí enseguida está aquí abajo como pueden ver esta que está aquí la metemos por ahí más que tengan cuidado con su hilo jalamos como pueden ver está hacia costadita este para ser el ganchito del arete y subimos por la blanca y por esta negra que está aquí enseguida otra vez pueden ver aunque va a estar un poquito duro pueden ver vamos a pasar nuestro hilo el hilo está saliendo de aquí de esta negra vamos a pasar por esta que está aquí pueden ver pasamos por ahí y ya después de aquí sostenemos bien y vamos a agarrar otra negra pueden ver aquí está la vamos a dejar hasta abajo de nuestro hilo pueden ver aquí está y la vamos a pasar por esta misma que tenemos aquí le vamos a dar otra pasada por aquí como el hilo está saliendo por la de abajo vamos a pasarla por aquí y la vamos a pasar por esta de aquí de abajo por esta de aquí y vamos a volver a pasar por esta blanca que tenemos aquí por esta está un poquito un poquito duro y apretamos bien como pueden ver así va a quedar el ganchito y ahora la vamos a pasar por esta negra que está acá enseguida por esta que está aquí pueden ver poco a poco ya la pasamos por esta negra y vamos a ir poco a poquito aquí y la vamos bajando por esta blanca nuestro hilo tiene que ir saliendo a esta blanca aquí tiene que salir nuestra aguja porque aquí acuérdense que estamos en disminución porque vamos a hacer este mismo pedazo que está aquí, lo vamos a hacer acá de este lado aquí acuérdense que les había dicho que la aguja tenía que salir aquí y la pasan por la roja por aquí así y cuatro cremas una en una aquí va una pasan por aquí pasan por la misma beige ahí está acuérdense que vamos a hacer disminución otra vez por estas dos beige acuérdense que vamos a hacer un un triangulito por aquí por aquí pasamos jalamos y lo vamos a subir como el hilo es de su lento por aquí vamos a pasarlas por estas dos beige para arriba jalamos un poquito y aquí vamos a poner cuatro beige para un poquito pueden ver pueden ver así acuérdense que estamos haciendo disminución y otra vez vamos a hacer disminución vamos a pasar por la beige y por esta roja que está aquí y lo vamos a pasar por aquí y luego para arriba son nuestra aguja tiene que salir aquí aquí tiene que salir esa aguja así vamos a hacer disminución vamos por estos dos vamos por abajo jalamos y pasamos por estos dos beige que están aquí para arriba pueden ver y aquí vamos a poner cuatro beige vamos a poner dos las primeras dos aquí en el primer hilo aquí ven las dos las acomodan así vamos por aquí para arriba una la tercera por aquí la metemos y la subimos por esta beige que está aquí y la cuarta y la cuarta beige que es la última la pasamos por aquí por este último hilo que está aquí y pasamos por esta última bueno chicas este les dije que iba a esconder el hilo ya escondí el hilo entre todo aquí el arete y ya lo disparcé por todos lados el que estaba acá y el que estaba aquí quedaba aquí este pedacito también ya lo escondí entre todo mi arete así es como quedó el final el arete y les haya gustado subir un video cada semana el otro pedacito que va aquí la próxima semana se los hago este espero les haya gustado si no se han suscribido a mi canal suscríbanse a mi canal ojalá y les les guste el diseño y el acabado y nos vemos en el próximo video suscríbanse